El aire que toca su pelo Hasta de su colchón, maldito dolor Y un bicho que bajo su cama guarda mi foto medio destrozada Que la tiene un poco descuidada y que apenas se me ve la cara Con la de cosas que vivimos juntos, no me lo puedo creer Qué pena de aquel ayer Yo lo que quiero y deseo que una bonita noche de madrugada Lo encontremos una vez por semana Donde la primera vez yo a ella la besé Yo lo que quiero y deseo que una bonita noche de madrugada Lo encontremos una vez por semana Donde la primera vez yo a ella la besé Y la besé Cuando la veo por la calle Ya ni siquiera me mira la cara No sé cómo explicarle lo que por ella yo siento Con la de cosas que vivimos juntos, no me lo puedo creer Qué pena de aquel ayer Yo lo que quiero y deseo que una bonita noche de madrugada Yo lo encontremos una vez por semana Yo lo que quiero y deseo que una bonita noche de madrugada Lo encontremos una vez por semana Donde la primera vez yo a ella la besé Pero dime a mí que me consuela Porque yo creo que ya lloré bastante Que me merezco alguien que me quiera Como me enamoro yo Y puede ser que a mí me molestara Que no me dieras la vida entera Que me la dieras solo por momento Yo lo que quiero y deseo que una bonita noche de madrugada Lo encontremos una vez por semana Donde la primera vez yo a ella la besé Yo lo que quiero y deseo Que una bonita noche de madrugada Lo encontremos una vez por semana Donde la primera vez yo a ella la besé Niña, que tú no sabes que mi cuerpo dice Niña, que tú sabes lo que quieras, lo que vale Dime y dímelo, niña, que tome Y dímelo, y dímelo, y dímelo Yo lo que quiero y deseo Y una bonita noche de madrugada Y yo te besé a ti Lo encontré una vez por semana Donde la primera vez yo a ella lo que quiero Que me la dices Dime lo que quieres y se sabe que no Dime lo que sabe que mi corazón Ay, 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 oh yeah, oh yeah Y tú me ves y a mí, y yo te ves y a mí Y tú me ves y a mí